Zuuu... ¡Ena! ¡Adelante maestro! ¿Dónde están los integrantes? ¿Naporales? Linda, linda ¡Linda! ¡Los amiguitas! ¡Para todos integrantes amigos! ¡Para todas las chicas hermosas! ¡Para todas las chicas hermosas! ¡Los amiguitas! ¡Los amiguitas! ¡Los amiguitas! ¡Los amiguitas! Hoy descubrí lo gusto que te apagas Cariño mío tú eres sin duda y llena Tú que tantas cosas lindas me decías Que me transmite el fuego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! Mi corazón Y me tenías por qué, por qué, por qué te fuiste Serás lindo, eres mi amorcito, serás el griego, el grisito de mi corazón Y me tenías por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste ¿Qué te has creído? Yo soy un amor, soy un colección Alvido el día que no te sé Mi corazón ¡Cumbia! Ahí está, la rica curia para todos los inmigrantes amigos ¡Tu grupo! ¡Tu grupo! ¡La B-B-X! ¡Vamos! ¡Con que canciones! Y así seguro que todas las chicas, como la baila, como la gozan Gracias por su presencia A nuestro mayordomo de 2015 ¡Rota! ¡Migua, Sabi! ¡Vamos! Hoy descubrí mucho que te amaba Cariño mío, feliz y sin duda, Budgetan y amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Que te entendiste el juego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime de Dios por qué, por qué, por qué te fuiste Si eres mi vida, mi amorcito, si eres mi sueño Que te bendito en mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te crees, que soy de una mujer que yo le quería Ay, 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 ay Mi corazón Qué rica cumbia Para todas las chicas lindas Para todas las chicas soterinas que hoy están presentes Para todos los incolantes A la palabra Muévense Siguiendo cumbia Cumbia Aquí está Firmaciones Divierta Muévense Buena, buena Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Dime de Dios por qué, por qué, por qué te fuiste Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el sueño Que te bendito en mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, yo soy una más de tu colección Maldita Maldita el día de que nos dice Mi corazón Uy, uy, uy Y arriba de las manitos Y arriba de las manitos Con cariño para Lucerito A pasa Gracias a ella Estamos con ustedes Bailando Somos la clave Vamos Familia Verdunas Clave Para todos ustedes El mejor repertorio Que tenemos Lo hacemos con ese cariño Y ese amor Gracias a ustedes Amigos Muchas gracias Y ahora vamos a seguir bailando los sueños con generaciones Vamos, chicas Chicas y chicos Que vive el amor Que vive, ¿eh? Prohibido hacer la guerra Hay que hacer el amor Si es con poses es mucho mejor Ay, ay Por favor Por favor Los sabios paseros de Rubensito Y ahora se viene Como yo sufrí Como yo lloré Como yo lloré Como yo lloré Y ahora vos La voz romántica La voz sensual La de Mix Si, 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 si Si Eso Una voltecita Vueltecita, voltecita, voltecita Vueltecita, voltecita, voltecita Vamos Vamos Arriba los sueños Como yo sufrí Nadie ha sufrido Como yo lloré Tampoco he llorado Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser feliz Sí Sigue Salta un micro Para la corita Solamente dos cervecitas Salud, salud Ahí está Claramente Para todos Ustedes Mis grandes Míos Seguimos Bailando Vamos Familia Pasa Vamos 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 a bailar Vamos a pasar Esta cumbia Cumbia ¿Dónde está? Buenas Para todas Las bonitas Ritas Desean El día Hoy Hermosas Churras Salud Y para Más La cumpleañera ¿Dónde está? La mancha Dónde está La mancha Marcialere ¿Dónde está? La mancha Marcialere ¿Dónde está? La mancha Marcialere Así mi amor Aquí estamos Epa Ahora vamos Todos Todas Como yo Sufrir El día Sufrido Como yo lloré, tampoco he llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Una bococita, bococita, una bococita, bococita Vamos a los labios, a los ar Esta buena cumbia, cumbia, cumbia Con clave mix Para todas las chicas lindas, para todas las chicas solteritas Están tomando, están tomando Sí señor Vamos, qué bonito, qué rico, qué bonito, qué rico Qué rico y sabor Para toda la gente linda, para toda la gente levante Para todas las chicas alegres Para todos los solteros Y alegres, claro que sí Que están el día de hoy Bailando, gozando Y aquí está tu grupo Clave, Clave Mix Para bailar y gozar Para la cumpleañera Hoy tenemos una cumpleañera Y salud, salud Y salud, salud Y que amane de salud Buen provecho, provecho Sí, 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 sí Sí señor Baila, baila Epa ¡Gosado, gozado, bailamos! ¡Y salud! ¿Cómo dices? Están tomando en el olvido Tu recuerdo en ese lado Como quisiera olvidarte Para dejar de llorar Ese dolor que tú dejaste Desde el corazón Para ir con otro amor Tu recuerdo en el olvido ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Y para qué? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo quisiera obligarte para dejar de llorar? Ese dolor que tú dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¡Eso sí! ¡Qué bonito! Bueno, vamos con una... Una dianita, por favor, maestro Bueno, vamos con una dianita, por favor, maestro